El doctor Rábano Gutiérrez es el alma de este laboratorio. Por sus manos pasan a diario buena parte de los 167 cerebros que alberga este banco. El objetivo, analizarlos y descubrir todo lo que queda por saber de enfermedades como el Parkinson o el Alzheimer. Esto es una atrofia del lóbulo frontal y el lóbulo temporal también. Lo vemos, vemos estos surcos más anchos. Eso es muy característico de varias enfermedades, pero sobre todo del Alzheimer. La primera jornada de puertas abiertas que hoy se celebra en este banco de tejidos de la Fundación 100 pretende que los investigadores conozcan el trabajo que aquí se realiza y que pacientes y posibles donantes se conciencien de la importancia de ceder su cerebro para la ciencia. Cuanto más se vea, cuanto más se conozca lo que hacemos con esas muestras, el beneficio que supone para la sociedad, pues entendemos también que habrá más personas que se sientan atraídas por la posibilidad de donar. Esta sala de autopsias donde nos encontramos y también la sala de disección son dos de los lugares que pacientes, investigadores y posibles donantes pueden visitar en esta jornada de puertas abiertas aquí en este banco de tejidos, en este banco de cerebros. De este banco de cerebros madrileños sale tejido para investigaciones no solo en España, sino también en buena parte del extranjero.